¡Vámonos compas! ¡Sale! ¡Sale pues seguimos con más de Revolver Canaris! ¡Hasta Hermosillo! Con mucho respeto para el comandante Dice Todo empezó allí en Caborca Una historia pa' contar Mira lo que son las cosas El jefe supo cuidar Es la plaza del Paletas El gran desierto de Altar ¡Qué bonito lo recuerdo! Los dejaste por Sonora Cuando en noches de sereno Retumbaba la tambora Y con un vino del bueno Mitigábamos las horas ¿Es a mí? ¡Sí! ¡Oh, Dios mío! ¿Puedes decirnos un poquito sobre las paletas? ¿Qué te puedo decir? Pues que son naturales Están hechas a mano Aquí tenemos paracelas Todas son de punta naturales Popular viene siendo el chamango Eso es más popular Y nuestra fresa Pero son tres de las de agua Muy popular en sí Todas son pero más chamangos Y las de leche por igual Las de leche son populares Por ejemplo Fresas con crema Café Amango Cajeta Y viene con dulce de cajeta Ya, esto está muy rico Esta es una fruta Mamey Son paletas que vienen siendo estas Mamey Todo tiene un procedimiento Con su crema La fruta Se preparan Todo Ya que está todo listo Ya se ponen envases Para hacer las paletas Ya después que están más de medio Medio congeladas Ya metemos los palitos Y ya que estén listas Ya las sacamos Y ya las embolsamos Y se ponen en su casa Y listo ¡Gracias! ¡Gracias!